La personera del Colegio Técnico La Presentación de San Gil se gradúa este año 2023. La joven líder de los estudiantes fue electa hace ocho meses, tiempo en el cual dice haber logrado realizar los compromisos que les expuso a sus compañeros para que la eligieran. Un año de mucho enriquecimiento en que pude cumplir la propuesta principal que tenía, que era poner dispensadores de papel higiénico y toallas higiénicas en varias baterías de baño que lo necesitaban, ya que es un servicio muy importante para todos los estudiantes. Ser personera es muy importante, porque todos nosotros los jóvenes somos no solo el futuro del país, sino también somos el presente y debemos tomar las riendas de nuestro país, de nuestro diario desde ya. En la ceremonia de despedida y reconocimiento de directivos docentes y trabajadores, cumplida en el Colegio Técnico la presentación, la personera estudiantil tuvo un gesto que alegró y llenó de ovaciones a padres de familia, estudiantes, directivos y profesores. Fue la donación que hizo el estudiantado para el arreglo de la cancha sintética del colegio. Manifestó que hay una tradición de un regalo de cada promoción para con la institución. Como regalo a nuestra institución un aporte económico para arreglar la cancha sintética, para cambiar la gramilla. Entonces ahorita estábamos entregando este pequeño regalo, que realmente es muy pequeño para todo el agradecimiento que tenemos por la institución. Bueno, ¿cómo hicieron para esa colecta? ¿Qué se trabajó? ¿Qué iniciativas se llevó a cabo? Bien, todos acordamos entre los once, somos seis once. ¿Qué necesidad tenían en el colegio en este momento? Porque casi siempre se dejaban regalos artísticos. El año pasado fue el mural en Baldosa, que es el segundo mural más grande de Santander en Baldosa. Pero este año queríamos y durante todo el año anhelamos poder jugar en la cancha sintética y que estuviera en buen estado. Entonces, gracias a esto hicimos una recolecta entre cada once. Todos nosotros dimos un aporte para lograr esta suma de dinero y poder aportar así al mejoramiento de este espacio para los próximos estudiantes presentación. Lizeth Natalia hizo un llamado a sus compañeros de juventud de todas las instituciones educativas de la ciudad. Tenemos que asumir y ser responsables de lo que va a venir en nuestro futuro. Invito a los estudiantes presentación, a los estudiantes de otros colegios para que asuman, para que sean líderes, representantes, mediadores y en un futuro, personeros. Entonces, los invito. Muchas gracias. Fue una experiencia absolutamente bella, enriquecedora y algo que con toda la seguridad volvería a repetir.